La explosión mundial de la salsa. La música y sus protagonistas desde el Madison Square Garden de Nueva York. Invasión Latina. Este domingo a las 20, las clásicas estrellas y los nuevos talentos marcan el ritmo. Hola mi gente, yo soy Huey Dunbar. Yo soy James the Boba. Yo soy tu fragancia. Somos D.L.G. ¿Y estamos aquí adónde? Invasión Latina. Aquí en Madison Square Garden. Eso es. Cuatro de Gran Cana, así que no te muevas. Quédate aquí. Un chihuahua, un chichi, baby. Che, ¿sabés que te veo mucho más para arriba? Sí, estoy bárbaro, no sé, es como que ahora veo todo de otra manera. La nueva colección de pantalones corcel te va a dar vuelta. Será por las telas o por los cortes. No sé, pero te va a dar vuelta. Don Frutero La Abundancia presenta. Exquisitas recetas para preparar en casa. Ensalada Waldorf. Pan dulce. Pan de nuez. La Abundancia. Delicias naturales todo el año. La Barraca. ¿Qué recuerdos? Sábado. Time Imagine. Número uno en Oldies. A bailar clásicos. Antes de 0.30, nosotras gratis. I want to break free. Estética. El programa de la mujer. Este sábado a las 18.30, en el 4, el Gran Canal. presentan tiras removedoras Pons, Zitlock y Blue Light. El mundo de tu abuela era pequeño. Tu mamá lo amplió. Vos evolucionaste. Antes se usaba jabón en polvo y quitamanchas. Ahora tenés algo superior. Jabón líquido Ariel Futur. Un sistema completo de lavado. Limpia mejor toda tu ropa. Y si hay una mancha difícil, aplicás Ariel con el Rollerball y al lavarropas. Ariel lava mejor que el mejor jabón en polvo más un quitamanchas. Y deja tu ropa impecable. Tu abuela, tu mamá. Vos. Ariel Futur. Limpieza superior para los tiempos que corren. Me voy a la pasiva de Paso Molino. No, hay un pelotero espectacular. Vista de autos, maquinitas. Y qué panchos. ¿Los probaste? Los juegos. Los panchos ya los conocés. La pasiva Paso Molino. Lo tuyo viene al paso. Según Anaí, te quedás contento con tu actuación cuando ensayás durante horas, el director no muestra tu peladita incipiente o te tomás unos mates con yerba de fucus. No, cuando el director no muestra mi peladita incipiente. ¡Bien, bien! Y yo apuesto al corazón de los boxeadores, temperamental. ¡No! Este sábado a las 19, tal para cual, en el 4, en Gran Canal, presentan Jalía Real Cabral y La Abundancia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!